Vamos a hablar de un lugar muy navideño en donde el espíritu llega a Disneyland Resort que ya está de gala para varias celebraciones de fin de año. Mi querido Mario Pérez está desde el Disney California Adventure. Mi querido Mario, la pasas mal, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Stephanie, muchachos, usted sabe que alguien se tenía que sacrificar para pasarla bien. Tuve que ser yo y es que ya regresó la magia aquí en el Disneyland Resort. Por supuesto, esto después del año pasado que se tuvieron que apagar las luces, regresan y además están recargados con muchas sorpresas. Y además en esta temporada, que es una de las que más se espera durante todo el año, porque hay mucha magia, mucha felicidad y celebración. Y celebraciones del fin de año, pues además en esta ocasión, por supuesto, no podía faltar el sabor latino. Les vamos a presentar un poquito de lo que la gente va a poder ver y después regresamos a comentarlo. Vamos a verlo. Vuelve la magia de las fiestas de fin de año al Disneyland Resort. Tanto el Downtown Disney como los hoteles y por supuesto los parques están llenos de adornos y luces para el deleite de chicos y grandes. En la entrada de Disneyland, los visitantes disfrutarán del hermoso árbol de Navidad de 60 pies de altura, que es el símbolo de la Navidad del parque. Además podrán disfrutar del desfile A Christmas Fantasy, en el que los queridos personajes de Disney estarán acompañados de Santa Claus, quien desde su trineo saludará a los visitantes. Y para cerrar las noches, ¿qué mejor que el Festival de Fuegos Artificiales Believe in Holiday Magic? En Disney California Adventure, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer un poco más sobre las diversas festividades de fin de año, como Diwali, Hanukkah, Kwanzaa y por supuesto Navidad y el Día de Reyes. Para los hispanos, el parque ha preparado una fiesta muy especial llamada Disney Viva Navidad, con música folclórica mexicana y por supuesto mariachi. Y para celebrar el estreno de la película Encanto, el sabor a Colombia se sentirá en Disney California Adventure. Las fiestas se inician a partir del día de hoy en el Disneyland Resort. ¡Híjole! La verdad que toda esta celebración que han preparado en el Disneyland Resort está increíble. Y le voy a llamar a uno de los amigos de Mickey. Aquí está Rafa Barrón. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Un gusto siempre saludarte. Oye, Rafa, estábamos viendo un poquito de lo que han preparado. La celebración está espectacular este año. Exactamente. ¿Qué te puedo decir? Y especialmente Disney Viva Navidad, que es uno de mis festejos favoritos. Déjame platicarte un poco. Va a haber mucha música inspirada en México, en Brasil. Van a ver a los bailarines folclóricos, la zamba, las mojigangas, que son esos muñecos enormes en un espectacular festejo aquí en Paradise Gardens en Disney Viva Navidad. Y yo sé que a nosotros los latinos nos encanta la comida. Rafa, cuéntame un poquito de lo que la gente va a poder probar, porque la comida no puede faltar para una gran celebración. Exactamente. Va a haber todo tipo de comida, pero me gusta que me hayas preguntado eso, porque especialmente aquí en Disney Viva Navidad tenemos una comida especial que son las arepas de queso, que están basadas en la película Encanto, que se estrena el 24 de noviembre en todos los cines. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresa. ¿Quién? ¿Quién crees que vino a visitarnos? ¿Quién? Mirabel de la película Encanto está aquí para visitarnos. Hola, Mirabel. Hola, Mirabel. ¿Cómo estás? Oye, la pregunta, primero que nada, es, ¿cómo te sientes de ahora poder celebrar a lo grande estas fiestas de fin de año aquí en el Disneyland Resort? Pues, me siento muy feliz de celebrar toda la navideña con ustedes. Eso, va a estar increíble, además. Muchísimas gracias. La gente va a poder venir, tomarse la foto, los niños. Va a estar increíble, ¿no? Exactamente. Aquí van a poder a Mirabel. Mirabel, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Gracias. Chao. Gracias. Aquí la van a poder ver, van a poder conocerla, se van a poder venir a tomar fotografías, va a haber manualidades y esas arepas de queso que la van a poder probar, excelentes. Hay una pregunta, Rafa, que muchas personas se preguntan, es, ¿se tienen que hacer reservaciones para poder venir? Exactamente. Tienen que hacer una reservación para venir al parque, pero yo les sugiero, como siempre les digo a todo mundo, planeen, planeen muy bien antes de venir. Así que visiten la página de internet, Disneylandespañol.com, donde van a poder obtener todas las informaciones acerca de las reservaciones, de los boletos, los hoteles. Van a planear sus vacaciones y se la van a pasar increíble. Eso, muchísimas gracias, Rafa. Y pues, ya vieron la celebración en Disneyland, ya empezó. Y nosotros, mientras continuamos con más, chicos, ahí en el estudio, esto se va a poner buenísimo. Se va a poner buenísimo, se ve, mi querido Mario, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo con mucho cariño. Amigas, amigos, ya saben, están invitados a vivir las fiestas de fin de año en Disneyland Resort, con la magia y el colorido que solo los parques de Disney ofrecen. Recuerden, todo inicia el día de hoy. Ay, qué bonito. Yo creo que uno de los parques que me encanta visitar es este en Navidad, porque lo decoran tan bello y se siente el espíritu. Es más, allá en California neva y allá nunca neva. No, mira, es tu lado. ¿Verdad? ¡No, mira!